Dentro del marco de la política de estado de prevención contra la violencia de género, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez Mifan efectuó el relanzamiento de la línea de emergencia 133 con el objetivo de brindar a las personas y familias la orientación individualizada en situaciones vinculadas a delitos que afectan a las familias nicaragüenses. La población organizada, los gabinetes de la familia, la promotoría solidaria, los diferentes movimientos de juventud sandinista van a estar apoyando toda esta labor informativa a la población para que podamos canalizar preguntas y evitar que los casos de violencia se profundicen y que se puede evitar cuando empiezan a haber las primeras manifestaciones de problemas de comunicación o de malos entendidos, podamos evitar con una consejería oportuna que esto derive en un caso grave de violencia que tengamos que lamentar. La línea 133 es un medio accesible de información y orientación gratuita que presta sus servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, cuenta con profesionales en psicología, derecho y trabajo social.